Los que en su tiempo han agredido a los comerciantes minoristas. En Cintia Viteri, Madera de Guerrero. Aquí, en las agresiones en la delegación provincial electoral. Acá, en lo que parecerían ser instrucciones que se estarían emitiendo a los violentos que atacaron salvajemente a funcionarios oficiales. Aquí. Y las supuestas instrucciones de la asambleísta Cintia Viteri pudieron haber sido ejecutadas segundos después. Aquí, uno de los más violentos. Personaje que se lo veía en la sala, cercano a la asambleísta Cintia Viteri. Nos pegaron en la cabeza. Tengo la cabeza totalmente porque son profesionales. Nos pegaron en la cabeza, en la espalda, para que no se nos vean en la cara. A un compañero que pienso que dice que lo están operando, le rompieron la nariz, le rompieron el tabique. Pero no tuvieron misericordia con mujeres. Es la violencia extrema que practican desde todos los puntos. La misma violencia que se pone de frente incluso contra un juez que se atrevió a pedirles explicaciones. Es el único estilo que conocen. El único estilo que manejan. Como en sus buenos tiempos. Ahora, el más puro estilo social cristiano. Hoy, madera de guerrero. ¿Hasta cuándo? Ya basta de tanta violencia. No, 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 no Gracias por ver el video.